Nos encontramos sobre la ruta provincial número 4 en dirección a la localidad de Guerrero. En el lugar hubo un siniestro vial donde una persona mayor edad perdió la vida a consecuencia del impacto de esta camioneta con una motocicleta que circulaba en dirección al centro de la ciudad, justamente en la misma dirección que lo hacía la camioneta. Relatos del chofer de la camioneta indican que esta persona se había cruzado en medio de la ruta imprevistamente haciendo una maniobra de giro en U y no pudo hacer nada para evitar colisionarlo. La persona que fue identificada como Carlos Sagrero, oriundo de la localidad de Guerrero, perdió la vida en el acto ya que impactó su cuerpo contra un montículo de piedra que se encontraba en el lugar y allí perdió la vida. Por lo pronto están trabajando en el lugar efectivos de la sección al 34 quien tienen jurisdicción en la zona. ¡Gracias!